La chica es tan complicada Ya se, vamos a espiar a los chicos al baño Se nos hace tarde, tenemos que hacer la tarea No, no, olvidate, sentate y juguemos un truquito, dale Dale, corta Un truco, son terribles Déjame comprar nacional, chicas, es chotísimo esto Toma cualquier cosa, amor Estoy re preocupada ¿Qué te pasa? Repetí de grado de nuevo ¿Qué es la repite, mi amor? Sí, pero mi hermana melliza ya se recibió de abogada Quiero 26 No, que digo, quiero ir a mear porque la verdad que no aguanto más Mecha tiene cartas en la manga, está haciendo trampa Ay, Mecha te odio, siempre sos la misma ¿Para qué cartas en la manga? Te voy a romper la cara todavía, vos ¿Qué están haciendo, chicas? Chicas, no se suele, chicas ¿Qué aconteceu? ¿Por qué vos te está peleando? ¿Qué está haciendo? Usamos todas chiquitinhas, ¿ah? Ay, 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 ya te dije que chiquitita Brasil es al lado ¿A qué están jugando, chicas? Estamos jugando a ser mamá Mirá lo que me puse Uy, ¿y vos? ¿Vos también te pusiste? No, yo no puedo, no puedo Sácatela, dale No puedo, no puedo Y se la saque No puedo, no puedo, no puedo La medida de tu panza Es bastante sospechosa Te comiste mi manzana Y también mi media res Nos tienen las bolas llenas Los antojos que tenés La verdad No sé de quién es ¿Cómo y cuándo? ¿Cuándo y dónde? ¿Con quién? Contanos, deja de ¿Dónde? Hoy el sol sigue saliendo Y es azul oscuro el mar Si te ven en este estado Del hogar te van a echar Todas en el orfanato Te queremos preguntar Este roño de gangusa Este mosca o del morocho O del rubio de verano Del noventa y otro Quilojo, turín, turín Ay, qué poco, turín, turín Esto está que arde ¿Quién carajo será el padre? Ya entiendo Ahora me avivo Dentro de mi cama Está el padre ¡Miren! ¡Es divu! ¡Divu! ¡Turín, turín!